Hola, mi nombre es Bernadita Morelos, soy argentina, fotógrafa y la autora de EDEN. EDEN comenzó cuando sentí la necesidad de hacer un cambio. Yo venía trabajando con medio formato y decidí cambiarme a 35 milímetros. Así que me compré una cámara compacta, pequeñita, y empecé a hacer fotos. En este momento tuve la oportunidad de mudarme de ciudad, me fui de Madrid a Holanda. Iba a pasar una temporada ahí y decidí dedicarme solo a fotografiar. Este nuevo lugar me evocaba la idea de paraíso, con los colores tan vivos que tiene, toda la vegetación, la luz tan particular de Holanda. Bueno, esta idea de paraíso, pero un paraíso un poco como ficticio, no real. Ligado a esta idea, se me venía a la cabeza la idea de la felicidad, esta palabra que siempre me cuestioné y que me cuestiona mucho hoy, que me pregunto, ¿no?, ¿por qué estamos tan desesperados buscando esta felicidad? ¿Dónde la buscamos? ¿Cómo? Si realmente la encontramos. Bueno, con estas dos cosas yo fotografiaba, sin tener las cosas demasiado claras, pero el ir fotografiando me ayudaba a ir entendiendo un poco mejor. Y mi propósito era dejarme llevar. Cuando hice el cambio de formato era para encontrar un poco de espontaneidad, que era lo que necesitaba. Bueno, justo en ese momento conocí, bueno, ya la conocía, pero empecé a leer más intensamente a Karine Spector. Y esta su escritura, su literatura me inspiró mucho, porque en ella encontré un poco lo que yo estaba buscando, ¿no? Por esas formalidades. Ella escribe como mira, y le da mucha más importancia a cómo se mira que a lo mirado en sí. A veces al leerla, me da la impresión de que sus oraciones salen de su cabeza sin intervención alguna, ¿no? Como que escupe directamente en palabras lo que tenía adentro, sin filtros, sin pretensiones. Y bueno, estaba en su estilo, esta manera de escribir me influenció mucho en mis fotos. Intenté de alguna manera de fotografiar como ella. Pasaron los meses y por cosas que pasaron, mi vida fue tomando otro camino. Yo seguí haciendo fotos con las mismas ideas en la cabeza, en la edad, en la edad, en la felicidad, pero mis fotos también fueron tomando otro rumbo. Al final, todas estas experiencias están en mis fotos y la mejor manera de contarlo me pareció que era como un libro. Hoy, a la distancia, si veo el trabajo, veo claramente lo que dice Eden, ¿no? Para decirme una oración, Eden fue el intento de dejar una mirada del mundo atrás para enfrentarlo y volver a comenzar. ¡Gracias!